Y bueno, sería muy interesante un poquito que nos hablaras del fenómeno Sefarad dentro de España. ¿Cómo ves tú las comunidades judías? ¿Cómo están los judíos? ¿Cuántos judíos hay? Hay muchas preguntas. Sí, bueno, mira, en principio la cantidad de judíos en España la verdad que nadie la sabe, nadie tiene una información correcta. Se habla en algunos casos de 15.000, en otros de 20.000 y en otros de 30.000. Con lo cual no queda muy clara cuál es la cifra final de la cantidad de judíos que existen. Queda así claro que las dos grandes comunidades son Madrid y Barcelona, que en Madrid hay aproximadamente más de ocho sinagogas. Estamos hablando no de sinagogas con gran población, pero sí sinagogas muy activas, casi todas de la ortodoxia, y del movimiento Masortí-Betel también se encuentra una sinagoga que es lo que se llama Betel de Madrid. No existe en Madrid la Comunidad de la Reforma. Por otra parte, en Barcelona, la estructura son cuatro comunidades, dos comunidades de la Reforma, que son Atid y Beichalom, una comunidad que es la tradicional, la Comunidad Israelita de Barcelona, y finalmente Javad Lubavitch, que tiene en Barcelona mucha presencia, con una gran actividad por parte del Rabino David Liberson, que trabaja muy bien y que hace más de 10 años está haciendo una muy buena labor, un muy buen proyecto religioso dentro de Barcelona. Las demás comunidades son todas comunidades muy pequeñas. Recuerda que por la historia del reintegro, de la reinserción de los judíos en España, Ceuta y Melilla, las dos plazas españolas en África, tienen grandes comunidades judías. Cuando hablamos de grandes comunidades judías, hablamos de entre 700 y 1.000 judíos para España. Tampoco estamos hablando de mucho más. Lo que sí creo que se tendría que hacer una labor de aquí al futuro, y es una labor que a través de Tarbut Sefarad la estamos intentando realizar, es a los judíos laicos, que están desvinculados por muchísima cantidad de motivos dentro de las comunidades, tratar de ver cómo llegamos a ellos y cómo absorberlos. Esa actividad es una actividad para nosotros central, el rescate de muchísimos judíos laicos de la asimilación. Por ejemplo, mira, hemos encontrado judíos de México, judíos de Argentina, judíos de Uruguay, en pequeñas ciudades de España, desconectados totalmente del mundo judío. Y el cálculo es que puede llegar a haber 10.000 judíos sueltos sin ningún tipo de vinculación comunitaria porque en sus ciudades no hay comunidades. Entonces, la labor de Tarbut Sefarad y de la potente sitio web que nosotros tenemos, que está diseñado y lo lleva a cabo la vicepresidenta primera de Tarbut Sefarad, Lina Camí, es que todos los correos electrónicos que a nosotros nos llegan, todos nos contestamos intentando tratar de ayudar a darle contenido judío a todos estos judíos llamados sueltos que no tienen comunidad y que se encuentran en España. Este sería como lo que podríamos llamar el primer grupo. El segundo grupo es aquellas personas que saben que tienen antepasados judíos, que saben que sus apellidos son judíos y que se quieren acercar al mundo judío. Aquí tenemos una población mucho más grande, ahí no podemos calcular qué cantidad de gente. Fíjate que dentro de Tarbut Sefarad hemos creado una sección que se llama Tarbut Yorashim. Tarbut Yorashim, la cultura, las raíces, la búsqueda de las raíces, y es solamente ese equipo diseñado para la búsqueda de la identidad chueta. No sé si mucha gente conoce lo que es el fenómeno de la chueta, pero hay 30.000 personas descendientes de los condenados por la Inquisición en 1691. ¿Y tú es chueta? Chueta viene de chuleta, viene de marrano, es la misma palabra marrano pero mallorquina. Por tanto, Tarbut Sefarad ha creado todo un equipo de personas chuetas descendientes de los condenados en 1691, que hasta hace 20 años la sociedad mallorquina nos seguía discriminando por ser descendientes de judíos. Estamos hablando de fines del siglo XX. Hay algunos chuetas, no todos, que quieren reintegrarse al pueblo de Israel y retornar, y de hecho algunos lo están haciendo, y nosotros entendimos que esto era una actividad que no estaba organizada dentro de España y creamos una sección especial dentro de Tarbut para esto. En definitiva, la tarea que estamos llevando a cabo dentro de Tarbut Sefarad es la organización de equipos donde cada equipo trabaje un tema diferente y que ese equipo con ese tema se especialice y pueda trabajar en esa línea. Dime una cosa. En España es un poquito difícil por la cuestión de los apellidos, porque apellidos que en México tal vez pasarían como totalmente españoles, resulta que pueden tener una raíz judía muy profunda. Claro, después de 500 años es imposible poder hacer una genealogía. En muy pocos casos se puede llegar a hacer. Yo vi una sola genealogía hasta casi el siglo XI de una familia, pero que tuvo la suerte de tener genealogistos a lo largo de la historia, de una familia judía, los de Polá Sol y Ricardo, que terminaron en Venezuela y en Curacao. Pero ellos tuvieron la suerte de tener siempre algún cronista en casi todos los siglos. Y es la única genealogía judía que yo conozco casi hasta el siglo XI, hasta el siglo X. El resto de la gente, tú tienes que pensar que con la persecución de la Inquisición justamente todo el mundo quería ocultar su identidad. Con lo cual lo lógico sería que nadie encuentre su origen judío, no que lo encuentren. Todo el mundo lo puede sospechar. Con lo cual, a través de una persecución de la Inquisición tan brutal que se dio en tres siglos, durante tres siglos, podemos decir que hoy encontrar orígenes judíos, sí, podemos encontrar los apellidos de los condenados por la Inquisición y a través de los apellidos condenados por la Inquisición tener una idea. Pero no todos los condenados con el mismo apellido eran judíos en la misma época. Por lo tanto, todo esto, el tema de los apellidos es una gran confusión. Es una gran confusión. Yo muchas veces digo, hay gente que no se siente judía pero que porta apellido judío y hay gente que no porta apellido judío pero se siente judía. Con lo cual, el tema de los apellidos se vuelve relativo, para mí se vuelve secundario. Para mucha gente se vuelve fundamental, se vuelve importante. Pero yo creo que es como una excusa psicológica para realmente sentirse a gusto e ingresar al pueblo de Israel y retornar al pueblo de Israel de mucha gente. Por otra parte, tomando en cuenta que hubo tantas conversiones, yo prácticamente podría decir que en gran parte de España desciende de judíos por las mezclas que ha habido. Así que ya casi no tiene sentido en España decir que alguien no tenga antepasados judíos aunque no porte apellido judío. Esto nos llevaría un poquito a la clásica definición de quién es judío. Y este es el gran problema. Este es el problema que seguimos debatiendo dentro del mundo judío. Es decir, que te diría que todavía damos vueltas de cuáles son las definiciones. La lágica por la madre judía, la que yo digo por el sentimiento. La mía del sentimiento se conecta más con la de Ben Gurion que decía quien se siente judío, judío. Yo la conecto más por ahí. También la conecto con San Pablo que también decía lo mismo, el que se siente judío, judío. Por tanto, yo pienso que la cuestión judía es una cuestión de sentimiento. De ahí a los controles institucionales, a la reforma de Estras del 515 a.C., de que al final nos cambió la cuestión patrilineal porque de esa vez que desde toda la historia judía hasta Estras era patrilineal. Así que el judío era el hijo del padre judío. Con lo cual ahora se dan casos muy misteriosos de gente que porta apellido Cohen y no es judía porque la madre no lo es. Pero en la época antigua el Cohen era el hijo del Cohen. Por tanto, el tema de la identidad judía es un tema muy personal que, claro, tiene que contar con requisitos de admisión dentro de la comunidad por un tema de organización comunitaria. Pero yo creo que hay que diferenciar entre el sentimiento personal y la organización comunitaria. Por eso hay mucha gente en España, se da un fenómeno en España muy interesante. Mira, yo me siento judío y no me interesa que me conviertan o no. Porque yo ya me siento. ¿Pero qué? Es una sensación muy extraña. ¿Y cómo refleja ese judaísmo? Ese judaísmo en principio no tiene forma alguna de reflejarlo, a no ser que haya leído la Biblia y se sienta realmente judía. Y finalmente el reflejo es que a través de Tarbut Sefarad les estamos dando estructuras donde esa gente trata de ir estudiando, insertándose, y con el tiempo va teniendo un grupo de pertenencia. Nosotros hemos creado hace dos meses también otro equipo dentro de Tarbut Sefarad, que es equipo de festividades y conmemoraciones judías. Por lo tanto, aunque Tarbut Sefarad no es una organización religiosa, mucha gente que todavía no está en ninguna comunidad porque no pasó la conversión formal, de repente quiere hacer su cot porque se siente judía. Entonces tenemos, no sé, 700 judíos de sentimiento que todavía no pasaron la conversión, pero que como ellos se sienten judíos, nosotros no los podemos rechazar. Yo siempre pienso que cuando alguien se siente judío, desde el punto de vista de la Kabbalá, en el Gilgulá Nishamot, es un alma que es judía y que nació en un cuerpo que no, que en una familia que no es judía. Por lo tanto, yo pienso que el reconocimiento de que un alma es judía lo debemos hacer, no lo podemos frenar. Qué interesante, pero qué espinoso tema, ¿no? Sobre todo para las cuestiones, para la ortodoxia, para... Yo, a ver, yo creo que el tema no es espinoso si uno lee la Torá. Si uno lee la Torá, el tema no es nada espinoso. La esposa de Moshe no era de Israel. Abraham Abinu no nació de un... Abraham Abinu, pero también tienes miles y millones de casos a través del Tanaje y Yosef se casó con la hija del sacerdote de On, que era un sacerdote egipcio, ¿no? Con lo cual es como casarse hoy con la hija de un pastor protestante. Y esos son dos tribus de Israel, Menashe y Efraín. Quiere decir, de las doce tribus hay dos tribus que descienden, son nietos de un sacerdote pagano egipcio. Ahora, yo no lo digo, no es invento mío, está en la Torá. Por tanto, tú coges la esposa de Yosef, la esposa de Moshe, Ruth la Moabita, Job, que no era judío. El judaísmo era mucho más liberal en la antigüedad de lo que se volvió posteriormente. Con lo cual, yo creo que habría que redefinir toda la cuestión del alajá con respecto al tema de las conversiones, porque creo que no podemos luchar contra Dios. y luchar contra Dios. Sí, porque si hay estas almas judías que quieren venir, esto es un designio divino y no podemos frenar el plan de Dios. No, y yo quisiera referirme a esta anécdota muy conocida del pagano que va con Shammai, con Hilel. Ah, la anécdota, sí, la recuerdo, que Hilel le dice mire, usted lo único que tiene que hacer es amenaza a tu prójimo con a ti mismo, el resto son comentarios. Yo llamo a esta época que estamos viviendo la venganza de Shammai. ¿Por qué? Porque Hilel ha perdido la batalla en los últimos tiempos en el mundo judío. Todo el mundo se ha posicionado en las líneas más duras. Es decir, si bien en el Talmud las grandes controversias las gana Hilel por su humildad y Shammai no las ganaba por su soberbia, siempre se dice que Shammai había llegado al nivel 49 de Lomar y que al 50 había llegado Hilel. La diferencia entre el 49 y el 50 era la humildad. La humildad te permitía llegar a la binada del nivel 50 y te podías quedar en el 49. En consecuencia, yo lo que digo, ¿por qué llamo a esta época la venganza de Shammai? porque nos hemos cerrado en la Jot, en jurisprudencias que en muchos casos van contra la Torá. Por tanto, yo creo que hoy el judaísmo se debería redefinir en cuanto a muchísimos aspectos y uno de los aspectos centrales es ordenar la cuestión de las conversiones. Es decir, yo no digo una conversión de un día para otro. Yo hablo que gente que se quiere convertir de repente está 6, 7, 8 años y no puede convertirse. Entonces, yo creo que hay que ordenarlo. La conversión tendría que tener un orden a una persona después de 5 años de estudios y tiene que llegar a un tribunal. No gente que en un año porque se va a casar con una persona muy rica y porque hay dinero de por medio se case automáticamente y una persona por la fe durante 6 años no se pueda convertir. Yo creo que eso va contra la Torá. Así es. Conciido contigo. Dime, ¿y cómo está el clima antisemita en España? A ver, están los grupos como por ejemplo la falange de la extrema derecha, los neonazis y están también los pro-fundamentalistas dentro de las universidades. Son grupos minúsculos. Yo digo que el pueblo español ignora el judaísmo pero no es antisemita. Mucha gente a lo que yo digo por supuesto no tiene que estar de acuerdo pero yo creo que el pueblo español en general cuando yo hablo dicto conferencias casi toda España yo tengo contacto con la gente en forma permanente en ciudades pequeñas donde no hubieron un judío en 500 años. Por tanto yo cuando me presento en algún caso pero muy particular alguna persona me dijo o yo hago algún chiste que solo se entienda en España yo cuando llevo una conferencia dije en general en alguna conferencia dije no traje los cuernos ni el rabo me los olvidé en casa y la gente se ríe y digo esto es muy peligroso porque es el único país que se ríe no hay otro pero bueno esto es una anécdota pero básicamente yo creo el pueblo español no es antisemita el pueblo español yo creo que después de 500 años de no tener conexión con el judaísmo ignora el judaísmo por eso el tema de la educación y de llevar la cultura judía a toda España es decir creo que tenemos una gran responsabilidad aquellos que participamos de la vida judía y de la difusión del mundo judío que tenemos que entender que mientras más difusión menos antisemitismo y entonces claro cuando los grupos judíos algunos grupos judíos se cierran en verdad indirectamente le están haciendo el juego al antisemitismo porque siempre se sospecha de lo que es secreto y de lo que se cierra y nosotros creemos en un judaísmo abierto en la difusión de la cultura judía a nivel general donde el mundo judío no tiene nada que ocultar se puede explicar el judaísmo a cualquiera y por lo tanto yo creo que ir a las ciudades de España y tratar de explicar lo que es el judaísmo y lo que es Sukkot y lo que es Rosh Hashanah y insistir que Jesús era judío y que toda la iglesia fue fundada por judíos creo que en un país católico como España yo muchas veces digo en un país católico como España todos sus millones de personas siguen al Rabino Yeshua al Rabino Jesús partiendo de esta base todos deberían aprender profundamente al judaísmo porque si no no se entiende quién era Jesús por tanto yo creo que la labor que se tiene que hacer en España es una labor de largo plazo no es una labor de un día para otro no la vamos a cambiar algunas personas con mentalidad inquisitorial desde 1492 eso queda claro que no la vamos a cambiar pero si yo creo que con el debate con la cultura con la apertura mental se puede combatir la ignorancia oye dime no recuerdo exactamente el año pero el rey el rey Juan Carlos en un momento dado dio una especie de disculpa por favor corríganme si si, si así es el 31 de marzo de 1992 entró a la sinagoga de Madrid hizo una bueno podríamos llamar como una especie de reconciliación fue un discurso de reconciliación para de alguna manera que nunca más la intolerancia provoque el exilio dijo él en ese discurso ¿no? es decir que España y que España reconoce su deuda con la cultura judía ¿no? esa la vuelta automática de los sefaradís a Turquía de los sefaradís a España no está no está todavía legalizada y solamente en la legislación de la obtención de la nacionalidad española la posibilidad de que un sefaradí durante dos años pueda después de dos años obtener la nacionalidad pero no hay una concesión automática de nacionalidad pero de todas maneras yo creo que se ha avanzado mucho en esas relaciones creo que todavía hay muchos judíos que les falta conocer España ¿en qué sentido? no que no han viajado la gente ha viajado a Toledo sino que debería haber un vínculo yo creo más fuerte entre el pueblo español y las comunidades sefaradíes de todo el mundo yo creo que en esto todavía nos falta también trabajar es una línea de acción que a mí me interesa mucho los judíos de Salónica de Bulgaria los judíos sefaraditas de Israel de Francia de América de México tener más vinculación con España pero no una vinculación estrictamente turística sino una vinculación más fuerte más raigal es difícil después de 500 años pero yo creo que con el tiempo se puede se puede trabajar en este sentido muy bien bueno Mario pues te queremos agradecer esta entrevista no al contrario y este y bueno seguramente vamos a tener la oportunidad de hacer una más y este muchísimas gracias al contrario es muy ilustrativo hablar con vos un placer gracias gracias